Un pelín de sufrimiento. De aquí darle la enhorabuena a Granollers, creo que ha sido muy superior a nosotros. Esa es la realidad del partido y que llevamos una dinámica buena, pero hoy el partido que hemos hecho yo creo que el que ha venido a ver a los hospitales, creo que si es de los hospitales se va contento a casa, va a comer bien, pero la realidad es que hemos estado a merced del Granollers durante los 90 minutos. Esa es la realidad y el entrenador tiene que decir las realidades. Culpa del entrenador porque el planteamiento de inicio es malo y ya está. Más control de juego, va a llegar por fuera, pero funciona mal. Mucho, mucho. Bueno, si la clasificación es lo mejor que tenemos. Tenemos 10 puntos, con lo mal que lo hacemos. Si es lo mejor que tenemos a día de hoy. Las sensaciones son muy malas. No sé, yo he visto el partido. Hoy lo habéis visto todos, ¿no? Como se ha sido pasado por encima por otro equipo. Como cuando juego yo con mi hijo en el parque. Igual. Y con eso, si el hospital le quiere ascender, es imposible. O aquí nos ponemos las pilas todos, que es el entrenador el primero, que es el máximo responsable de lo que pasa en el campo. Siempre lo diré. Pero de ahí hacia abajo, las caderas pirámide al para abajo que tanto se habla, hay que espabilar. Esa es la realidad del equipo porque ¿cuántas veces hemos tirado puertas a la segunda parte? Si quieres nos engañamos y digo, no, hemos ganado dinámica positiva, hemos ganado 3 de 3, estamos creciendo. No. Partido malo, que también te digo que con la dinámica que llevamos positiva, cuando juegas mal y ganas, es muy importante. Y me agarro a eso. ¿Y qué pretendes cambiar de aquí al siguiente partido, que es un partido más muy complicado contra la lada? ¿Qué cambios se les plantean en la cabeza ahora mismo? Bueno, ahora mismo ninguno. Lo mismo es disfrutar de los tres puntos y ya pensar en mejorar el equipo. Creo que en los últimos dos partidos habíamos mejorado cosas, pero al final, Porte y Acero también es sustancial. Hemos regalado el primer gol, el segundo gol lo hemos regalado otra pérdida. Y al final es muy difícil crecer. Un equipo que quiere crecer, el tiempo tiene que mejorar día a día. Y no crecer dos días y tirarlo todo por tierra. Al final la situación de hoy es mala y tenemos que asumirla. Y seguir trabajando y el entrenador buscar soluciones, que para eso está aquí. Y los jugadores dar un paso hacia adelante, pues para eso están en el hospitalet. Cristian, antes del penalti, ¿estaba preparado para entrar Juana? No sé si era porque, por lo que has comentado ahora, que te has equivocado en el entrenamiento. Bueno, no sé, pero con el penalti ya se han logrado el cambio, ¿no? Sí, porque entendía que hasta el minuto 35, que fue el penalti, no estábamos haciendo lo que queríamos. El único jugador que era un poco más agresivo era Raúl, el que estaba sacando más cosas en ataque. Quería hacer un cambio, pero entiendo que con el 1-0 tampoco es necesario salir a un jugador o hacer un cambio en el minuto 35. Hemos intentado en el descanso arreglarlo. No ha surtido efecto, no es una cuestión de jugadores a lo mejor. Y al final, pues bueno, sí, la idea era cambiar porque me había equivocado el planteamiento. ¿Y por qué crees que le cuesta tanto al equipo generar esos remates a puerta? Bueno, al final yo creo que es una cuestión de que somos un perfil de equipo, de jugador que queremos someter al rival, jugar en campo contrario, tener mucha posesión, pero el fútbol lo que marca es el área. Y si no la pisas, el balón vuelve rápido. Cada vez que vuelve rápido, los granoles son mejores que nosotros a nivel físico. Y así se ha demostrado. ¿Garrota, Totica, seguramente, podrías decir que a Uriah Granolles no van a las proceder? ¿O no van a las proceder? ¿O no van a las proceder a la buena forma positiva en el hospital? Pues sí, no sé si ser tan atrevido como para decir que hemos sido mejores que los hospitales, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que peores no hemos sido. Es decir, no tengo en mente un tramo de partido más o menos largo en el que nos hayan sometido, en el que nos hayan acorralado, en el que hayamos estado excesivamente desbordados por el juego. Y en cambio nosotros yo creo que sí que hemos tenido momentos en los que nosotros sí que nos hemos hecho con el control del partido, hemos sido capaces de meterlos atrás y de jugar en su campo. Y luego hacerlo más difícil, que es conseguir finalizar las acciones, finalizarlas con una buena toma de decisiones. Lo que pasa es que, bueno, nos ha faltado eficacia, nos ha faltado quizá un punto de calidad arriba y luego los momentos puntuales del partido no nos han ayudado. El 1-0 del Ospi llega quizás creo en nuestro mejor momento de partido en la primera parte. El 2-1 llega justo después de marcar nosotros el gol del empate. Y cuando tenemos la opción de meternos en el partido, pues fallamos un penalti. Entonces, bueno, todas las cosas que iban pasando en el partido creo que ninguna de ellas nos ayudaba a nivel mental, a nivel motivacional. Pero, bueno, hemos sido capaces de ser persistentes en el juego, en la idea y ya está. Y a veces se consigue y a veces no. Ya de Colombia, desde el punto de vista personal, ¿cómo has encontrado al equipo en esta vuelta a la carrera? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Bueno, el equipo yo ya lo conocía. De haberlo visto me he encontrado lo que me esperaba al final. Es un equipo con menos talento que el de otros años, eso es evidente. Con una inexperiencia importante porque la media de edad es bajísima. Pero, bueno, es lo que ahora mismo tenemos en plantilla. Hay que trabajar con eso, como hemos sido esta semana, que han trabajado muy bien, preparar muy bien el partido. Han cogido muy rápido la idea de lo que queremos y hoy me han sorprendido positivamente porque creo que hemos dado la cara bastante en un escenario complicado, en un campo complicado, con el que para mí es el mejor equipo de la liga junto con el Olot. Entonces, pues creo que hoy hay que darle una nota alta al equipo. A partir de ahí, bueno, en las próximas semanas seguramente habrá movimientos, habrá cambios y poco a poco, pues a ver si podemos ir dándole la vuelta a eso. ¿Y cuáles son los ingredientes que comentas de tipo joven, de algo menos de calidad, independientemente de los cambios que haya, qué objetivo de mantener con una necesidad? Bueno, ahora mismo mejorar rápido al equipo, salir de la zona en la que estamos y entrar en una dinámica que no sea perdedora, en una dinámica en la que el equipo es capaz de puntuar semana tras semana. Y ahora mismo de verdad que no me he planteado nada más. Lógicamente salir cuanto antes de las posiciones de descenso y lo rápido o lo lento que seamos capaces de hacer eso, marcará si luego nos da tiempo de hacer otras cosas o no. Bueno, penso que té raó, primerament. No han fet un bon partit a nivell creativo ni... I a més a més hem encaixat, o sigui que no hem acabat d'estar bé. Però, bueno, al final, per sort, hem pogut treure els tres punts que, en el moment que estem i en la dinámica que estem, crec que sempre és positiva. I personalment amb gol teu, i a més en un moment molt, 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 molt clau, que ha estat just després quan Marc Lárez ha marcat la donies, ha regat el teu gol. M'ajuno que en aquest aspecte també totes les diferents opcions, no per tu? Sí, jo, bueno, sobretot satisfet perquè l'equip ha guanyat. Al final el que volem tots és treure això endavant i intentar... intentar començar a escalar les posicions i mirar cap amunt. I al final és el que parlàvem des de dins del camp, també. O sigui, pel que sigui, avui algú no acaba d'estafir o no estem en el millor moment de forma, o el que sigui, però guanyem, doncs anem a mirar de guanyar. I llavors, la setmana que ve, doncs, durant la setmana ja treballarem per intentar guanyar un altre cop i jugar millor. La clàssima, la jugada penal, has protestat molt. Sí. Has vist droga, no sé com has vist des de dins. Bé, sí que hi ha hagut un parell de jugades a la primera part que he estat una mica enganxat en un parell de cornes amb el seu número 20. Però, bé, just al penal, doncs, jo des de la meva posició no m'ha semblat penal, més que res, perquè considero que no l'agafo. O sigui, aleshores, és un xoc normal, d'una jugada normal, sense res en especial. L'àrbit, bueno, ha considerat que el xoc era massa fort o el que sigui, i aquesta és la seva decisió. Jo no qüestionaré la decisió de l'àrbit, però en aquest cas no considero que hagi certat. Dan, a nivell personal, com et veus? Vas començar a titular, després vas passar a partit a la banqueta, has tornat a ser titular. Com et veus, personalment? Bé, jo, personalment, intento sempre donar el millor de mi, en tots els entrenaments, en el partit. Al final, això és una qüestió, jo crec, més que de jugadors individuals, és una qüestió de grup. Al final, quan l'equip tira, els jugadors, vulguis o no, es van posant millor individualment, també. O sigui, tot va relacionat. Vaig començar, crec, la pretemporada molt bé. Sí que és veritat que poder arran dels resultats al principi o al meu rendiment va baixar, vull dir, no ens hem d'enganyar, però ben segur que amb treball i ara que estem començant a guanyar partits, que anirem guanyant confiança i anirem, jo i tots, cap amunt.